Un día yo llegué directo del trabajo Quería yo tener un buen rato de relajo Pero lo que pasó que no dormía nada Un ruido en la pared que al sonar chocaba Entonces me acerqué para poder cachar Y no podía creer lo que tuve que escuchar Y mi vecina le decía Lucho, lucho, lucho Bájate de arriba Que los vecinos son cartuchos Y mi vecina le decía Lucho, lucho, lucho Bájate de arriba Que los vecinos son cartuchos Y con cariño para todos los luchos De Chile ¡Eso! Entonces yo me fui directo pa' mi pieza Y luego me metí a la cama con mi vieja Pero lo que pasó que no dormía nada Así que me fui a ver de nuevo que sonaba Y entonces me acerqué para poder cachar Y no podía creer lo que tuve que escuchar Y luego me acerqué para poder cachar Y no podía creer lo que tuve que escuchar Y mi vecina le decía Lucho, lucho, lucho Bájate de arriba Que los vecinos son cartuchos Y mi vecina le decía Lucho, lucho, lucho Bájate de arriba Que los vecinos son cartuchos De arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Ey, 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 ey A bailar, a bailar Ya no sonaba nada Me fui para mi cama Me tengo que dormir Pues trabajo en la mañana Pero lo que pasó Que despertó mi vieja Se puso a escuchar Y se puso muy contenta Y luego se acercó Me dijo ven pa'ca Las tareas pendientes Las vamos a realizar Y luego se acercó Me dijo ven pa'ca Las tareas pendientes Las vamos a realizar Sar, sar, sar Y mi señora me decía No sea el cartucho Súbete me arriba Como al vecino lucho Y mi señora me decía Ya no sé cartucho Súbete arriba Como al vecino lucho Y mi vecina le decía Lucho, lucho, lucho Bájate de arriba Que los vecinos son cartucho Y mi vecina le decía Lucho, lucho, lucho Bájate de arriba Que los vecinos son cartucho Y no te olvides chiquitita Que somos Los Gatos Negros Que los vecinos son cartucho Y no te olvides chiquitita Que los vecinos son cartucho Y no te olvides chiquitita Gracias por ver el video.